Hola a todos chicos, me hizo un nuevo video para el canal, estamos aquí en un nuevo video Y hoy chicos nos encontramos otro día más aquí en Battle Royale Y chicos, hoy vamos a trolear gente aquí en Battle Royale Pero si quieres continuar con este video, primero tienes que suscribirte en el botón de rojo de allá abajo Y activar la campanita para que no te pierdas ningún video que yo suba Y si ya estás suscrito, tienes que crear otra cuenta y suscribirte de esa otra cuenta Para que lleguemos a los 100 suscriptores Y no sé que me podéis dar ideas abajo en los comentarios que podríamos hacer a los 100 suscriptores Pero bueno chicos, ahora si continuando con el video Lo que traigo hoy día es un video muy genial, espero creer Y que también lo apoyéis si os gusta mucho Y lo que vamos a hacer hoy día va a ser trolear a gente en Battle Royale O sea, les explico aquí un momento Lo que vamos a hacer es trolear a gente en Battle Royale Y para eso vamos a hacer como que tenemos mucho lag Y vamos a ir contra una pared y no vamos a dejar de caminar Y vamos a ver si cuela, así que vamos al video Y bueno chicos, ya estamos aquí En la cuenta regresiva para caer en la partida Y bueno, vamos a caer aquí en granja Para conseguir un arma Por si acaso nos descubren que estamos fingiendo Y trolleando Pero bueno, vamos a coger la escopeta de acá Y vamos a matar al tipo de la bola de 8 Acá, por favor Yo quiero cogerla Porque tengo tanta lag, no me lo creo O sea, me voy Me voy Y lo que vamos a hacer es ir donde el laberinto Yo creo, sí, porque está más cerca Para hacerlo luego Y vamos a ir donde el laberinto Y no vamos a parar de correr A ver si viene alguien A ver, aquí Vamos a hacer como que estamos corriendo Por favor, no me dispares No me dispares Me cago en tu madre Me he matado Por favor Bueno, no se la creyó Primero Primer intento Un fail Y bueno chicos Vamos a intentarlo otra vez Aquí ya estamos de nuevo A la cuenta regresiva Vamos a caer en el mismo lugar Y si ya nos matan otra vez Bueno, intentamos en otro lugar Pero vamos a coger En realidad no vamos a coger nada Vamos a irnos así como escapando Y vamos a ir directito A la ¿Cómo se llama esta parte? Al laberinto A ver si cuela Por favor O sea, el calvo El camisilla Y por favor que este de la escopeta No me dispare No me lo creo Por favor Eres un maldito Ay, ay, ay Bueno chicos Segunda partida Fail Y si chicos Jugué Jugué Y jugué Pero no había caso Siempre Me mataban Y nunca se creían mis troleos Pero al fin Llegó el caso En el que dos personas Se creyeron mi troleo Y bueno Ahora los dejo con la partida Disfrutarla Y like Y bueno chicos Yo no me voy a rendir Por favor Sin Haber troleado a alguien Por favor Solamente quiero trolear a una persona Voy a Eh, no A ver donde podemos estar Troleando a alguien Eh, vamos a irnos aquí a la granja No, mentira Vamos a quedarnos aquí Aquí solamente Pausado Sin hacer nada A ver si alguien cae en esto Algunos centímetros más tarde Si alguien cae sería épico Ese calvo sería épico Mira, no me Por lo menos No me Ha venido a matar Por favor No quiero suicidarme Por favor Tipo No me lo creo, por favor Lo que no venga No me lo creo Si lo creyó No me lo puedo creer A ver A ver si esta persona se la cree Se la creyó No me lo creo A ver si viene otra persona Y se la cree Pero bueno chicos Eh, nos salió bien Por lo menos En la última partida Así que bueno Eh, nada Compartid este video A todas sus redes sociales Vamos a ver quién gana aquí Y bueno chicos Compartid el video Eh, qué sé yo Suscribiros Para que lleguemos a los 100 suscriptores Y bueno Eh, no sé Qué se me ocurría Para llegar a los 100 suscriptores Quizás hacer un directo especial Jugando con ustedes Y bueno chicos Nos vemos en el próximo video Si os ha gustado Darle like Y nos vemos En la próxima Chao, chao